Aquí les comparto este tip de cómo yo limpio mi lavadora, es una práctica fácil, económica y sencilla y que solamente necesitan dos ingredientes, una libra de carbonato de sodio, dos cajitas y un litro de vinagre Esta es mi cuarto de mi lavadora y mi secadora, la marca es Diamana Me gustan estas lavadoras que hacen chaca chaca, no me gustan las actuales de que púchale aquí, púchale allá A mí me gustan las manuales Aquí le puse en su máximo nivel de agua y pues al primer ciclo yo le agrego la libra de carbonato y si ven cómo está el agua, no está tan sucia pero si ven cómo está, no está clarita Lo hago, esta práctica la hago dos a tres veces al año Ese es el primer ciclo, el llenado máximo de agua y ahora sí que empiece a lavar Ahí ya está tirando toda el agua y ahora sí va a empezar el segundo ciclo Y en el segundo ciclo aviento el litro de vinagre blanco Y pues ahora sí que empiece esto a lavar, es como si en vez del suavité le agregara a usted Pues aquí el vinagre, ¿verdad? Entonces ya aquí es el segundo ciclo de lavado Y pues ahí está enjuagando bien para que salga todo lo sucio y la pelusa que con el tiempo se van acumulando Y pues se va adhiriendo todo esto a la ropa en el secado Así es que máximo de agua, primero agregamos el carbonato El segundo ciclo agregamos el vinagre Y pues ya por último le doy una buena limpiada adentro, afuera, perdón Afuera con solamente agua y vinagre, un trapo mojado Y pues ya tienen su lavadora limpia Y es una manera bien sencilla que todo el mundo puede hacer Y todo el mundo tiene estos dos ingredientes en casa Espero les haya gustado este tip Nos vemos para el siguiente video Bye